Hola amigos, buenas tardes, Oscaros, saludándoles a todos, les deseo una linda semana, hoy es lunesito, trabajar se ha dicho, como ven, me están viendo con mi camisa de este logo, lo he cambiado, hice ese cambio en mi logo por razones de que me andan clonando, andan clonando mi cuenta y me hacen mirar mal en otros canales, ok, a mi me habían avisado, Oscar mira ese tu nombre, Oscaros, y tu foto, lo andan usando ciertas personas para hacerte ver, para hacerte mirarte mal a ti, eso es lo que andan haciendo los clones ahorita, me están clonando mi nombre, el nombre del canal, la foto, todo exactito como es mi canal, puedo cambiar mi foto miles de veces y lo mismo lo van a seguir haciendo, así que por eso decidí hacerles este cortito, para que cualquiera que mire algo por ahí, no es Oscar, no es Oscaros, yo no ando haciendo esas tonteras, ok, además lo andan haciendo para hacerme quedar mal, así que amigos, pongan atención por favor, Oscaros, es único, ok, me andan clonando, ya les dije, puedo cambiar, ahorita acabo de cambiar la foto, ya cambié la foto, cambié el nombre también, puse Oscar con K, así que ahí lo van a ver, pero como les dije, acuérdense, ese no soy yo, ok, y yo lo único que les deseo a esa gente, que Dios los bendiga, me entienden, tampoco me voy a enojar, porque la verdad, no soy así yo, ok, así que tengan muy bendecido lunes, amiguitos, que Diosito me los bendiga a todos, y por favor, acuérdense, Oscaros solo es uno, y siempre andamos felices, ok, felices todos, gracias comunidados, gracias.